...medicamentos que tienen problemas de suministro. Según el Ministerio de Salud Pública, se trata de 97 fármacos que tienen algunas dificultades de distribución. Sin embargo, la Asociación de Laboratorios Nacionales habla de 21 medicamentos. Sobre los 76 medicamentos de diferencia, la industria declaró que está en condiciones de suministrarlos a todo el sistema, después de que hubo varias reuniones entre las autoridades del gobierno y los empresarios. Esta situación se conoció, salió en la luz, después de que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, diera varias explicaciones con respecto al tema y a por qué hay demoras de hasta 15 días en la distribución de medicamentos al prestador. Los usuarios son los que están atravesando esta situación y todas las dificultades para conseguir los medicamentos. Y por eso ya recibimos en nuestra mesa a Natalia Pereira, representante de los usuarios en ACE, para conversar con ella sobre todo este tema. Bienvenida, Natalia. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, ¿cuál es la situación concreta en la que se enfrenta a un usuario de ACE cuando va a buscar sus medicamentos y cuáles son las situaciones más complejas a nivel de lo que está faltando? Bueno, podríamos decir que el usuario de ACE en realidad se divide en dos, que es un poco el que vive más en los centros poblados, que es el que tiene quizá más posibilidad de dirigirse a otros centros para encontrar el medicamento, y los que viven en el medio rural. Que me parece que esa diferencia hay que hacerlo. Vivimos en un país donde es muy centralista y de pronto tenemos una visión bastante central o bastante, digamos, montevideana o metropolitana sobre el tema medicamentos, pero la situación que vive el usuario que vive en el área metropolitana, básicamente, no siempre, pero es bueno recurrir a otro centro a ver si encuentra el medicamento. La situación que vive el usuario que vive en el medio rural es bien compleja. ¿Y por qué digo esto? Porque los medicamentos muchas veces van una vez al mes a las pequeñas poblaciones. Y esto realmente dificulta porque, bueno, ese envío de medicamentos una vez al mes cuando el medicamento no está claramente altera el tratamiento y hace que hasta el mes siguiente, que es el planteo que tenemos, no tenga la posibilidad de recibir el medicamento, a no ser que tenga alguna posibilidad económica de viajar o de pagarle a alguien para que, bueno, vaya y al menos intente encontrar el medicamento. ¿Y qué patologías son las que se ven principalmente afectadas con este faltante? Bueno, nosotros venimos desde el año 2021 solicitando algunos informes porque vemos que se va repitiendo y que se va audiciando la situación. Esto es una realidad. De hecho, traje algunos fragmentos donde pongo el tema de medicamentos sobre la mesa porque vemos que hay una dificultad. Por supuesto que la pandemia agudizó la situación. Claramente vivimos en un país donde somos pocos y la pandemia fue el comportamiento del personal de salud. Fue muy bueno y estuvo muy concentrado la pandemia, pero bueno, se quedó de lado, digamos, todo lo que tiene que ver con la atención oportuna en otras cosas. Esto lo veníamos viendo, lo veníamos viendo además con medicamentos básicos, ¿verdad? Que bueno, hablo de los tratamientos, de los crónicos que muchas veces se veían interrumpidos. Por supuesto que los usuarios priorizaban estar vivos y prevenir COVID y vacunarse, pero bueno, lo fuimos viendo paulatinamente y realmente nos preocupó. Ya en el 2021 solicitamos un informe también sobre el laboratorio Dorrego y cómo venía la producción del Dorrego, que eso también es importante. Muchas veces es ganar cierta autonomía en algunas cosas, pero realmente el medicamento que más falta de pronto es el medicamento que es el más común y el de uso masivo, que es lo que hace que las personas digamos, se vean más afectadas y que sea en mayor medida la cantidad de población que se ve afectada. ¿Cuál es ese medicamento de uso masivo? Bueno, llegó a faltar, digamos, medicamento para las personas con colesterol. ¿Qué es esto, no? Es el ciudadano, es el típico uruguayo que es lo que más toma. Y bueno, después, antibióticos en este momento, que también hay una falta de antibióticos que preocupa mucho porque realmente sabemos que el invierno, los gurises sobre todo, nosotros hace tener una población importante de niños que requieren de tratamiento, pero bueno, creo que se va en vías de solución. Yo en su momento dije que veía con muy buenos ojos la creación de la dirección de medicamentos, y lo sigo creyendo. Claro, se tiene que ver un resultado rápido. La creación de una dirección de medicamentos implica el poder gestionar mejor el medicamento y justamente que llegue a todos los usuarios. Nosotros no podemos darnos el lujo como prestador público de decir, bueno, tenemos el área metropolitana porque vive la mayor cantidad de la población del país cubierta y de pronto el interior con dificultades. ¿Cuál es su diagnóstico de por qué y desde cuándo más o menos ocurre esto? Las explicaciones del presidente de ACE han sido cambiantes, en algunos momentos diciendo que no hay problemas, en otros momentos reconociendo los que los hay, pero que hay un problema con la distribución, no es que falten los medicamentos, en otro momento hablando de que en realidad sí hay un faltante de determinados medicamentos que no se consiguen, poniendo distintas propuestas sobre la mesa, la importación, eventualmente la tercerización de la distribución. ¿Usted qué diagnóstico tiene sobre esto? Bueno, en realidad inicialmente fue intermitente, también hay que decirlo, no fue algo general ni nacional. Nosotros podíamos encontrar el medicamento en un departamento y en otro departamento el mismo medicamento no se encontraba. Lo cual por supuesto que desde nuestro lugar lo que generamos es que, bueno, se contemplen algunas soluciones de quien lo tiene para quien no lo tiene, que es lo que deseamos, digamos, como prestador, que es un prestador, pero ha sido intermitente. Se ha agudizado en las últimas semanas, sin lugar a dudas, y en otros lugares no ha faltado el medicamento, también hay que decirlo. Tenemos departamentos donde el medicamento se ha podido acceder únicamente a excepciones. Digo, Tacuarembó ha sido un departamento que no ha faltado medicamentos, que no hemos tenido. Por eso el diagnóstico termina siendo muchas veces, bueno, dependiendo de qué lugar. Pero dependiendo de qué lugar implica que hay un problema de gestión en algunos lugares de cómo administran sus medicamentos, tiene que ver con cómo se les envía los medicamentos a algunos lados, tiene que ver con que no hay algunos medicamentos y se distribuyen mal, porque de hecho los laboratorios han hablado de que reconocen que sí, hay un faltante de, creo que es una veintena de medicamentos. O sea, ¿usted por dónde lo ve el problema? Bueno, creo que el problema de medicamento, como todo en hace, es multifactorial. No podemos adjudicarle la responsabilidad a una sola parte, ni solo a los laboratorios, ni solo a un problema de gestión. Creo que hay un, evidentemente hay un problema que tiene un montón de dificultades por distintas cosas, algunos en la planificación quizá. Por eso digo, vi con muy buenos ojos cuando se creó esta dirección de medicamento porque entendí que se iba a ordenar ese criterio para la compra del medicamento que me parece que es bien importante. Tú tenés que prever algunas cosas. Un prestador como hace, que atienda a la mitad de la población, tiene que prever algunas cosas, como el medicamento, que además, digamos, es algo esencial en un prestador de salud. Entonces, el prever, no siempre los equipos de gestión pueden prever o tienen tan claro como prever que no le falten los medicamentos. Sobre la tercerización, por supuesto que estoy en contra, me manifesté en contra, no me parece que sea una solución, no creo que sea una solución, creo que hace, tiene todas las posibilidades de hacerlo y de hacerlo bien si es que resuelve algunas cuestiones, inclusive cuestiones presupuestales, hace, tiene más usuarios. Hace, además, como prestador público y como todos los prestadores del sistema, tienen que apuntar a que su canasta de prestaciones crezca. Esto no es una cuestión de ahorro o de decir, bueno, gestiono mejor los recursos, por supuesto, es lo que queremos todos los uruguayos, que los recursos públicos se gestionen bien. Pero no es únicamente un tema ni de ahorro, ni de ver cómo acorto un poco para ver si llegamos a dar todo lo que tenemos. Hablo en lo que tiene que ver con un bademecum. Por supuesto que los usuarios de ACE queremos tener todos los medicamentos y si hay medicamentos nuevos que son efectivos y que se entiende que tienen que estar en el bademecum, bueno, creo que todos los uruguayos queremos que estén, tanto público como privado. Recién mencionabas el tema de que faltaban, tal vez, medicamentos o fármacos para el colesterol, concretamente para situaciones oncológicas, de cirugías o... Bueno, eso nosotros hemos estado muy atentos, inclusive en las cirugías oncológicas en el peor momento de la pandemia. ACE no ha tenido mayor problema para eso y si lo ha tenido no nos hemos enterado. En el tema oncológico estamos muy sobre el tema. También en lo que tiene que ver con la niñez y, por supuesto, con los recién nacidos, estar muy atentos a lo que pasa. Eso creo que es una responsabilidad que todo el directorio ha tomado, pero no, en lo que tiene que ver con los oncológicos... No son áreas específicamente castigadas con esta situación. No, no. Hasta el momento, por lo menos, no hemos tenido, como ocurre en cualquier prestador, que se suspenda un tratamiento porque se rompe un equipo, pero rápidamente se busca una solución. Y para eso nosotros también queremos que la gente nos alerte cuando pasan las cosas. Es imposible desde un directorio estar al tanto de lo que ocurre en 900 puntos de atención en todo el país. Para eso necesitamos tener una comunicación con la población, que la población además plantee los temas en los lugares donde tiene, por ley, la posibilidad de plantearlo y que además está establecida la respuesta también a las situaciones. Hablaba de la dirección de medicamentos que vio con buenos ojos. ¿Qué avances ha tenido y en qué medida ha logrado enmendar la situación? Bueno, en primer lugar, tener la foto del día, que eso es bien importante. Cuando se tiene la foto del día, de qué está ocurriendo hoy, eso es bien importante porque ayuda mucho a la solución inmediata. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que en medicamentos por lo menos es lo que exigimos. Hay cosas que pueden esperar y que se puede dar un tiempo para resolverlo, pero el problema de medicamentos se necesita una atención y un abordaje rápidamente porque en realidad cuando hablamos de medicamentos no hablamos de un montón de cajas apiladas, hablamos que esos medicamentos tienen destinatarios, que son personas. Entonces, esa fortaleza que tiene la dirección de medicamentos y, por supuesto, la posibilidad de planificar, creo que si logramos que cumpla con su cometido, va a poder cambiar la situación. Cuando miran esa foto del día que permite dar la dirección de medicamentos, en general, ¿qué dice? Bueno, en realidad dice que hay faltantes en algunos lugares y sabemos cuáles son las explicaciones, si es porque no están o es... Y esto es bien importante también, si es porque no están en plaza o es porque en realidad se no adquirió o el laboratorio no entregó. Y eso es bien importante hasta para reclamar. Yo creo que tener una mirada del medicamento o de qué ocurre en el momento donde las personas están padeciendo esta situación, porque nadie lo disfruta. Yo creo que cualquier usuario que no puede tomar la medicación empieza con una preocupación que es creciendo. Es desesperante. Que no es algo que digas, bueno, voy a ver qué estudio hacen en el Estado, qué estudio hace el prestador de salud para ver qué solución me da, a ver si el próximo mes tengo el medicamento. ¿Y qué grado de atención sienten ustedes que les están prestando a las autoridades con esto? Bueno, el medicamento es un tema, hoy es un tema central. Recordemos que no tenemos que dejar de lado otras cuestiones que son, por supuesto, tan importantes como los medicamentos. Nosotros, el tema de coordinaciones con especialistas, que esto también impacta y que también tiene que ver con esto, ¿verdad? Muchas personas requieren del especialista para el ajuste de su medicación. Entonces, en salud todo tiene que ver con todo. Lo decían algunas personas con las que tuve posibilidad de formarme. El tema especialista es un tema importante para los usuarios, porque además la pandemia dejó, digamos, como una modalidad de consultar por ahora y después vemos, los usuarios están retornando al sistema. Y esto, cuando los usuarios retornen al sistema y tengan ajustes de medicamento o se los medique a muchos que quedaron con algunas alteraciones, nosotros tenemos que ser muy conscientes que lo que tiene que ver con salud mental, la pandemia tuvo un fuerte impacto. ¿Faltan medicamentos en el área psiquiátrica? Bueno, sí. En algunos puntos del país sí hemos tenido situaciones que obviamente preocupan mucho porque esto, digamos, es altamente sensible para todo el sistema de salud, ¿verdad? Cuando hablamos de gestión de camas en salud mental y si no está el medicamento, evidentemente va a haber un impacto. O sea, cuando habla de gestión, o sea, ¿falta medicación incluso en los centros que los tratan? No, en los centros que los tratan a nosotros no nos ha llegado. Falta medicación de pronto del usuario cuando se dirige a la farmacia. Pero, como digo, es intermitente, no es general, en algunos lugares pueden conseguir los medicamentos y en otros lugares no, y desde hace un tiempo. Y se va repitiendo y cada vez con más frecuencia. Es un poco desconcertante cuando se trata de entender el problema que vayan cambiando las explicaciones por momentos. Yo entiendo que lo que usted dice, que el problema es multifactorial, lo que no queda claro, por lo pronto cuando se vean a las autoridades, como le explicaba al presidente de hace, por ejemplo, de que no se sabe si se está resolviendo o van cambiando las explicaciones, digamos, ¿cuál es el grado de avance que se va teniendo sobre un tema que es así delicado, por ejemplo, ante el faltante eventual de medicamentos para personas con problemas psiquiátricos? Bueno, las declaraciones del presidente de hace, seguramente se hace cargo el presidente de hace. Yo lo que tengo es la percepción y la realidad de los usuarios, que sí es cambiante también. Te dicen, bueno, dos meses lo conseguí y un mes no lo conseguí. Al mes siguiente, no, este mes no lo conseguí. Eso va cambiando. Y a las personas no le importa cuál es el problema. Las personas quieren la solución. Cualquiera de nosotros quiere la solución. Está en su derecho. Y es la responsabilidad del Estado, además. Hoy la diaria publica que, según la rendición de cuentas, el presupuesto destinado a medicamentos se redujo un 30% en 2021 en relación al año previo. ¿Usted tiene una lectura sobre si esa cifra es la correcta y eventualmente por qué se da esto? Bueno, a mí me gustaría ver también cómo va cerrando todo lo que tiene que ver con fondo COVID. Porque recordemos que se echó mano a algunos gastos, digamos, que habitualmente tenía la institución, por el presupuesto genuino, digamos, se echó mano a fondo COVID para algunas cosas. Hay que tener también, digamos, esos dos elementos. Cuando tenga los resultados y las auditorías finales y los informes económicos sobre cómo se comportó y a dónde fue el fondo COVID, que sí lo estuvimos viendo a medida que se iba rindiendo cuentas para que se realizaran las transferencias. Pero hay que ver cuánto impactó y si de ese fondo COVID hubo algún tipo de respuesta o asignación de recursos a medicamentos por la urgencia y por la emergencia sanitaria. Bueno, quería consultarte sobre tu situación de la denuncia del Movimiento Nacional de Usuarios, una situación irregular, denunciaban hechos de apariencia delictiva, una situación que fue denunciada hace dos años a Fiscalía. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, hasta el momento en nada. La organización, en realidad, seguimos trabajando con algunos integrantes de la organización, con la mayor parte del país, que fueron los que no denunciaron. No fue la organización la que denunció. Está bueno que me hagas esta pregunta porque me parece que esto hace que se aclaren algunas cosas. La organización como tal no fue la que denunció, fueron personas. Nosotros seguimos trabajando con la organización, con integrantes de la organización normalmente. De hecho, puedo decir que 12 departamentos siguieron trabajando con total normalidad con nosotros, ya con otra metodología de trabajo que no fue dentro de la estructura, ya que es una organización que además está denunciada en el Ministerio de Educación y Cultura. Sobre la denuncia, sin novedades, por supuesto que confío plenamente en la justicia. Así que, digo... Sin novedades significa que sigue la investigación. Sí. Para aclarar y contar un poco cómo fue la situación, tú eras, de hecho, fuiste la primera representante de los usuarios en ACE. No. ¿No? Ahí está. No, no. Fui la segunda. La segunda, perfecto. Asumiste en 2016. En 2016. Y en 2019 que se presenta esta denuncia, la acusación concretamente era que a las personas que trabajaban contigo, tú les retenías o les pedías un aporte del 15%, algo que, según dijeron quienes habían hecho la denuncia, no estaba en conocimiento del Movimiento Nacional de Usuarios, que era el que de alguna forma los había puesto allí. Tú lo que has sostenido es que eso no era así, y que no se le pedía esa retención a los trabajadores. Bueno, la respuesta la voy a dar cuando tenga la posibilidad de responderlo ante la justicia. Yo pasé por todas las vías a la interna de la organización respondiendo a este tipo de cosas. Lo hice. Más allá de eso, ocurrió un hecho posterior de una asamblea, que bueno, que es una asamblea que está denunciada no por mí, está denunciada, de hecho, por los previos integrantes de la organización. Así que bueno, todo lo que se tenga que responder lo voy a hacer en el ámbito donde lo tengo que responder. ¿Todavía no te citaron? No. De la justicia, es una investigación que empezó hace dos años. Sí. Y el Movimiento Nacional de Usuarios, entonces, porque tú decías que en realidad fueron personas que te denunciaron, no fue la organización, la información en su momento había sido que te habían expulsado del Movimiento Nacional de Usuarios. ¿Cómo es concretamente ese aspecto? Bueno, en una asamblea que no participaron creo que 13 o 14 departamentos. Ahí está. Esa es la asamblea que tú mencionas que está denunciada por otras personas. Que también está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y tampoco voy a responder porque también confío en los canales que tiene, porque además el Ministerio de Educación y Cultura es una garantía para mí en lo que tiene que ver con las órbitas. El MEC sobre eso no se ha expedido tampoco. Está en eso. Bien. Perfecto. Bien, Natalia Pereira, representante de los Usuarios, les voy a hacer muchísimas gracias por estar muy amable.